Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Home Brewers. En este vídeo veremos que funciona el llenador de botellas Brewcrafter y aprovecharemos de llenar unas cuantas botellas. ¿Qué es el llenador Brewcrafter? El llenador Brewcrafter es un dispositivo para poder llenar nuestras botellas de cerveza desde un barril, en mi caso un corní, por ejemplo, pero nos valida cualquier tipo de barril con la menor cantidad de oxígeno posible. ¿Cómo haríamos esto? Con este tipo de dispositivos lo que haríamos sería colocar una botella en el llenador a través de sus palancas. Haríamos como una atmósfera sin oxígeno dentro de la botella y llenaríamos la botella con cerveza desde el propio barril. Este dispositivo es muy similar a otro que quizá ya conocéis como es el E-Tap de Bohel. Si queréis, aquí arriba a la derecha os dejo un enlace al vídeo con el funcionamiento de este otro dispositivo. Modelo tenemos dos. Este, que sería el normal, y después tenemos el dúo. Con el normal podríamos llenar desde un barril con el mismo dispositivo y con el dúo podríamos llenar desde dos barriles. Es decir, moviendo hacia la derecha llenaríamos con un barril y moviendo hacia la izquierda llenaríamos desde otro barril. El Brewcrafter viene con diferentes cabezales. Cada cabezal nos serviría para un tipo o una gama de botellas. Es decir, por ejemplo, el que estamos utilizando aquí, por ejemplo, el que tengo yo, sería para botellas de 33 estándar. Bueno, más que para botellas de 33 estándar, para chapas de 26, ¿vale? Con cabeza estándar. Nos serviría, por ejemplo, para botellas de 33, o como estas que he llenado ya antes, para botellas de 50 centímetros. Hay que decir que según qué botellas de chapas de 26 milímetros no nos serviría y necesitaríamos un cabezal específico. En el artículo de la web tendréis en la descripción de los cabezales con qué tipo de botellas nos serviría. Y en el mismo artículo iré incluyendo fotos de las medidas de las cabezas que a mí me están siguiendo con el cabezal que yo tengo, es decir, el de 26 milímetros. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener el tipo de izquierda, que sería el estándar, con el de la derecha, que como veis es un poquito más ancho que este poblega. Aunque en este caso, ésta también vendría con este cabezal. Como podemos ver, éste nos encajaría. Y éste otro también. Pero nos encontraremos con alguna botella de 26 milímetros con la cabeza un poquito más ancha que no nos entre. Por mis pruebas tengo que decir que el cabezal de 25 milímetros es un poquito más ancho el interior y con el recorrido más largo en el Brewcraster que, por ejemplo, en el tabla de Google. ¿Cómo sé que es más largo? Tenía esta botella, que como veis es de cuello y corto. Podemos comprobar ahí. Y ésta, con el cabezal de 26 milímetros, no nos serviría y necesitaríamos un cabezal específico. Como éste, el recorrido es más largo. Giraríamos más la palanca, pero nos encajaría perfecto para poder llenar la botella. Como podéis comprobar, en mi caso me he hecho una base específica. Tenéis en el artículo en la descripción del vídeo las instrucciones de montaje del soporte que yo me he fabricado. En mi caso simplemente es un soporte para colocar el cabezal para ser más fácil de utilizar, donde me he colocado también una luz para poder ver bien a través de las botellas cuando estoy llenando la botella. Vamos a comprobar, aunque lo veremos después en el llenado. Ahí nos costaría ver el interior. Y con esto, miré más lejado el interior, sobre todo en el cuello de la botella, que es donde más nos interesa, para ver cuando está llegando al final. Aparte de eso, me he fabricado un asa, unos topes o marcos para el pasante de los tubos, para que quede más bonito. Y subimos en la parte de atrás. Tenemos un soporte para la botella del sobradero. Es decir, cuando vamos llenando, lo que necesita es pulsar. El tapón para la luz, porque si lo quitamos la podríamos cargar a través de USB, para no tener que ir cambiando una pila. Y una serie de soportes para poder colocar los cabezales. Ya que, como hemos dicho, hay diferentes cabezales para diferentes tipos de botellas. Si tenemos más cabezales, los que no utilicemos, los podemos guardar aquí. Simplemente cogeríamos un cabezal y lo podríamos guardar en el soporte de atrás e iremos cambiando con el cabezal que vayamos utilizando. Vamos a repasar ahora las funciones de Bill Crafter. Aquí tenemos el cabezal, que es donde colocaremos la botella, que nos encajaría aquí apoyando nuestras muescas. Tendremos la entrada de CO2, que en este caso iría a la izquierda. Ojo, si tenéis un ita de poder o lo habéis probado, las conexiones, aunque parezcan iguales, son muy diferentes. Están todas en diferente posición. Sería la entrada de CO2, la cual tenemos que dividir entre la entrada de CO2 desde la bombona, repartida al Bill Crafter y a nuestro barril. En este caso iría aquí. Tenemos la entrada de cerveza, que en este caso sería por aquí. La salida de los restos, que sería por este de aquí. Como podéis comprobar, esa parte que más puedes pistar, porque en un grifo o en otros dispositivos conectados de Google, por aquí sería la entrada de cerveza. Como podéis ver, las conexiones que he utilizado son conexiones muy rápidas para entrar el CO2, ¿vale? Y para la entrada de la cerveza, aunque podemos utilizar también las mismas conexiones rápidas, ya que como podéis ver, el conector de la manguera nos encajaría perfectamente con estas. En mi caso, yo utilizo una manguera de silicona transparente para poder ver el paso de la cerveza. En este vídeo, las botellas que he llenado, por ejemplo, son para una dark milk. Entonces, siempre que llenamos una botella desde un dispositivo de este estilo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que la cerveza esté fría, es decir, que el barril esté frío, porque nos va a generar menos espuma a la hora de llenar la botella, y que tengamos la misma presión de entrada en el Brewcrafter que presión tenemos en el barril. En mi caso, 0,6, porque es lo que necesito para el estilo que estoy llenando. Os dejo aquí arriba una tabla de ejemplo donde podéis ver porque utilizo 0,6. En mi caso la tengo a 7-8 grados y quiero la cerveza a unos 2 bares. 0,6 sería perfecto para mí. Entonces, dicho esto, vamos a llenar unas cuantas botellas para comprobar cómo funciona Brewcrafter. Bueno, con las condiciones listas, nuestro llenador en la posición 0, encenderíamos la luz para ver cómo se está llenando, las condiciones del Korni, y con nuestra presión deseada, en mi caso, 0,6, tanto en el barril como en la botella. Cogeríamos una botella, la pondríamos en el cabezal, giraríamos hasta que no se mueva, lo pasaríamos a CO2, de CO2. Ahora posición de llenado, empezaremos a girar hasta encontrar que nos queda despacito. Como veis, ha empezado, el momento va a salir, cuanto más despacio, menos la escuma nos generará. Una vez lleno, volvemos a pasar a la presión de CO2. Escucharemos el ácido de exclamación pequeño, y volveremos a la posición del cielo. En esta posición, ya podemos retirar nuestra botella. La retiraremos. Cogeremos una chapa. Cerraremos nuestra botella. Como veis, muy sencillo. Vamos a repetir el proceso. En este caso, con una botella un poquito más grande. ¿Vale? Con una de 1 litro. Un poquito más la botella. Giramos el conector. Posición de CO2. Escucharemos cómo entra el CO2 a la botella. Y posición de llenado. En este caso, si esto lo tenemos ya bastante bien regulado. Poco a poco veremos cómo se llena nuestra botella. Vamos a hacer un poco de las paredes. Y aunque se pique un poco, que no es el caso, como ya está en una atmósfera de CO2, ha eliminado todo el oxígeno con los barridos en la presión de CO2. Lo bueno de esta forma, pues que nunca se nos olvidará tanto el primer barrido como el último antes de retirar la botella. Una vez llena. O cerramos de aquí, o si queréis. Volvemos CO2, el barrido, y ya podemos quitar la botella. Vamos a probar. Hacerlo rápido, sin volver a tocar esta válvula, para ver si nos mantiene la presión en todas las botellas. Más que la presión, la velocidad de llenado. Cogemos otra botella. La colocamos. Barrido de CO2 que escuchamos. La volvemos a pasar. Vamos a volver a abrir. Y en este caso, no tocaremos la válvula. Es decir, solo retornaremos. Como veis nos está llenando. Y cuando queremos que deje llenar, en el ITAP giramos de aquí. Cambiamos a CO2. Volvemos a posición 0. Con esto, quitamos la botella. Vamos a cerrar otra botella. A ver si nos mantiene con la misma presión. Es decir, con la velocidad de llenado. Cerramos. Barrido de CO2 que escuchamos. Y, como veis, nos mantiene la misma. Si queréis, podemos seguir ajustando. Como veis, poco a poco lo vamos haciendo más fino. Y nos cae con prácticamente 0 de espuma. Cuando lo tenemos. Vamos a cerrar y retiramos. Vamos. Bueno, como veis, es muy sencillo. Y muy fácil de utilizar. Sí que es verdad que, aunque no se vea en el vídeo, yo he tenido algún problemilla. Simplemente porque pensaba que las conexiones eran como de tapa de móvil. Con las conexiones bien colocadas, no funcionan sin problemas. Bueno, pues nada más. Me quedo aquí llenando botellas. Espero que os ha gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Podéis darle like y fijaros nuestro canal. Un buen saludo.